Esta conferencia comenzará a grabarse. Dentro de esos parámetros, los podemos ver en la opción que se llama tablas, parámetros auxiliares. Y el primer parámetro que tenemos que revisar es el de agrupadora de gastos. Como ustedes pueden ver en pantalla, consignan cinco agrupadoras, que es lo correcto. El regulador en su última disposición ha considerado, realmente ha consignado cuatro agrupadoras. Y la quinta es para redireccionar el gasto financiero. La cuenta 67, que es para el regulador, no interviene en ninguno de los procesos. Ni de administrativo, ni de ventas, ni de agua potable, ni de alcantarillado. Entonces, esta definición que tiene la empresa está perfecta. No tiene mayor inconveniente. La segunda tabla que hay que revisar es la tabla de elementos de costos. Estamos viendo en pantalla. La tabla de elementos de costos consta de 13 ítems, ¿correcto? Y cada ítem, como ustedes lo pueden ver, tiene una fórmula de cálculo. ¿No? Una fórmula de cálculo. ¿Correcto? Que lo que hace, básicamente, ¿qué cosa es? Es en cada rubro grabar el saldo o el monto de la operación de determinadas cuentas. ¿No? Materia es prima 61. En cargas de personal va a todas las 62 menos las 629, que son las provisiones para CTS. Y así sucesivamente. ¿No? Haciendo la revisión de la tabla, que ya lo hicimos, la clase para la sesión anterior, estamos viendo de que esto no presenta ningún inconveniente. ¿Correcto? Entonces, la tabla de elementos de costos la tenemos correctamente implementada. Y no debería variar. Es una disposición del regulador. Y la última tabla... La última tabla es la tabla de clasificadoras de gastos. ¿No? La tabla de clasificadoras de gastos se debe componer, básicamente, de 5 elementos para agua, 4 elementos para el carteriado, uno para la gestión administrativa, uno para gasto de ventas y uno para el gasto financiero. Y es lo que tenemos en pantalla, ¿no? La captación, tratamiento, conducción, almacenamiento, distribución, emisores y colectores, cámaras de bombeo, tratamiento de aguas residuales, lagunas de oxidación, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Esta construcción de la tabla de clasificadores de costos está perfecta. Por lo tanto, no presenta ninguna observación. ¿No? La última que hay que evaluar es el centro de costos. De la institución. ¿Cómo lo evaluamos? Ya se lo dije. A priori, tenemos la tabla de centro de costos ahí, que son todos los costos de toda la institución. El mecanismo más rápido de revisión de forma continua, ¿cuál es? Es imprimirlo. ¿No? Imprimirlo, pasarlo a una hoja de cálculo. ¿No? Pasamos una hoja de cálculo. Y lo único que hacemos es, básicamente, eliminar algunas filas para hacer un trabajo más cómodo. ¿No? Y aplicamos un filtro total a todo el modelo, a toda la hoja. Y listo. Luego de haberle aplicado el filtro, empezamos la validación por cada proceso. ¿No? Entonces, ¿cómo lo validamos? Por ejemplo, el 501, tiene que estar solamente asociado a qué? A la cuenta 90 y 10. Ahí lo tenemos. Está perfecto. El 401. Tiene que estar vinculado solamente a la cuenta 96. Está perfecto. El 301. Tiene que estar solamente vinculado a la cuenta 90 y 10. No. Ahí lo tenemos. Está perfecto. Sí. Analizamos los procesos de agua, 101, que es captación. 101 está completamente vinculado a la cuenta 902. Está perfecto, creo. Sí, perfecto. 102 está vinculado a la cuenta 903. Está perfecto. ¿Correcto? La 103. Está vinculada a la cuenta 904. Perfecto. La 104. Está vinculada a la cuenta 905. Está perfecto. Y la 105 está vinculada a varias cuentas. 906, 907, 908, 909, etc. Aquí me voy a detenerme un minuto para hacer una revisión un poquito más exhaustiva. ¿No? Acá tiene la parte de distribución. Perfecto. Conexiones de agua. Conexiones de agua de palpa, medidores, agua potable. Perfecto. No tenemos ningún problema. Entonces, aquí está bien configurado todo lo que es agua potable. Ahora vamos a ver lo que es alcantarillado. En alcantarillado tenemos la 93, las cuentas de 93 y 94, porque son cuentas de colaterales, pero vinculados a conexiones de alcantarillado. Y también vamos a tener la 912. Correcto. Entonces, aquí tenemos algunos detalles. Por ejemplo, estos costos de acá que estoy viendo acá, que son receptores, realmente no deberían tener cuenta. Ojo, hay que revisarlo, por favor. Esos receptores no deberían tener cuenta. Mi proceso, porque no están involucrados en, en, ¿cómo se llama? En el tema de agua, ¿no? Me parece raro que estén con cuenta. Y estén con 201 y con una 902. Ahí habría que revisar, por favor, bien ese tema. ¿Qué más tenemos acá? Acá también tenemos otros casos. Si ustedes se están dando cuenta, en todo lo que yo estoy sombreando, de repente no lo utilizan, pero de todas maneras sería bueno que lo revisen. En todo lo que yo estoy sombrando aparece la palabra receptor, aparece el clasificador 201, pero aparece una cuenta que no le corresponde, ¿no? La 95, la 905 y la 902. En todo caso, estos receptores sería conveniente dejarlos en blanco, sin proceso y sin cuentas, para que cuando por error yo las utilice, el sistema lo detecte y me genere algún tipo de error. Entonces, este tema hay que revisarlo, ¿no? Se lo dejo ahí, el Excel está grabado ahí en el ordenador de Víctor, para que usted lo evalúe. Hay que revisar ese concepto 201. Vamos a revisar el concepto 202. 913, perfecto. Y 912.3, acá tenemos el mismo caso. Estos receptores no deberían tener ninguna cuenta. Y es más, no deben tener ni movimiento. Así que hay que revisarlos. Hay que quitarle las cuentas para que el sistema, cuando se genere, si por error lo asignamos, el sistema detectaría el error. Ahí tenemos otro tema a tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? El 204.921, perfecto. Ok, entonces, esta es la forma más rápida de ir monitoreando siempre los parámetros regulatorios. Yo suelo hacerlo con un Excel muy rápido, los filtro. Y voy trabajando con respecto a las, con respecto a la selección que hay entre el clasificador de gastos y la cuenta contable, ¿no es cierto? Ahí no tenemos ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deciden que les aclare, que les precise? Buenas tardes, ingeniero. En este caso, hay que quitarle las cuentas contables. Correcto. Correcto. Ya, gracias. Gracias. Listo. Y vamos con la revisión de los parámetros de Mapica. Hasta ahora vamos bien. Saludos, ese te invito a los receptores. En parámetros del sistema, también hay muchísimos cambios. Vamos a analizarlo. El primero, muchos reportes están vinculados a ciertas transacciones que son obligatorias tenerlas en cuenta. Por ejemplo, comprobante de ingresos. Aquí hemos puesto 5 y me parece correcto. Este comprobante 5, ¿qué cosa recibe? Recibe toda la cuenta 12 de la cobranza. Correcto. Entonces, ahí está muy bien configurado. Para inversiones tenemos la cuenta 339. Está perfecto. Y para facturación tenemos el tipo 6. A ver, vamos a evaluar qué es el tipo 6. El tipo 6 es cuentas por cobrar. Estoy asumiendo que en ese tipo 6, manejan todo lo que es el registro de ventas. ¿Correcto? Entonces, el registro de ventas. Revisemos la configuración de agua. 303, 211. 212, 216. Perfecto. 214, 215, 17. Y en este caso utilizan la 19. Muy bien. La configuración de agua de facturación está perfecta. Veamos la cobranza. 301, 302, 306. Muy bien. 304, 305. Esta debe me dar una sugerencia a los amigos de contabilidad. Aquí hay un blog de notas, creo que lo puedo utilizar. Sugiero que utilicen nuestra cuenta. Una 307, por ejemplo. ¿No? Una 307. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La cobranza se va a duplicar con qué? Con los laterales REU. Regulados. No sé si está clara la explicación. Ingeniero, una pregunta. Ya en el mes de junio le he cambiado a una 121, 307. ¿Lo modificaría acá en esta parte? ¿De una vez lo modificamos? Sí. Ya sea, a partir de julio está saliendo con 307. Ya, hay que modificarlo. Ya está. Ya está arreglado. Ya, ok. Ya, listo. Seguimos. Ahora, tengo entendido por lo que hablé con José, con José Cajo, de que ustedes utilizan la cuenta 709 para la nota de crédito. Es así. Activen. Y colocan acá la 709 de agua, alcantarillado, cargo fijo, regulado, no regulado, BMA y subterráneo. ¿Me puede dedicar, José, para dejarlo ya grabado, por favor? Hola. Ahorita no lo tengo en la mano, José. Ingeniero, no lo tengo en la mano. Es el requerimiento que nos hiciste y está implementado ya. Sí, de acuerdo. Ya, sí. Ok, gracias. Ok, lo estoy dejando activo acá. Lo voy a inactivar para hacer los ejercicios. Sin considerar esa cuenta. Pero terminado esto, lo activas y colocas las cuentas, nada más. Ya. Correcto. Listo. Entonces, ahí hemos revisado toda la configuración de MAPICA. Está perfecta. Está prácticamente para revisar el tema de los receptores, nada más. Le damos a aplicar y listo. Muy bien. Ahora vamos a centrar el trabajo. Una vez que el sistema está bien configurado. ¿Poco me permite? Sí, 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 Yola, dime, 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 Yola. Ese tema iba a tocarlo, pero perfecto que me lo hayas puesto en la agenda. Vamos a revisar algunas cosas acá. Han hecho, primero, existiría la posibilidad, porque hay algunas empresas que nos han dicho, lo recomendable sería cada mes, ¿no? Pero hay empresas que han dicho, dicen, yo ya mandé mis libros electrónicos y no voy a tocar este, lo que ya procesé. O sea, prácticamente es una decisión de la empresa. Depende de ustedes. Ahora, el ajuste, les sugiero que no lo hagan en el diario. Lo hagan en el comprobante 32. ¿Ese comprobante 32 lo creamos para qué? Para ahí reflejar todas las transacciones que vamos corrigiendo como consecuencia de la evaluación de la contabilidad regulatoria. Para tener un rastreo de todo aquello que se está modificando. No sé si estamos claros. En otras palabras, es un diario, pero es un diario de todos los ajustes regulatorios. ¿Estamos claros? Sí. Ya, Inge. ¿Qué es lo que pasa? Que en este mes de julio he hecho unos ajustes de la cuenta 121. Lo he trabajado en un diario. No, lo he trabajado en cuenta, como es facturación, lo he trabajado directamente en la 6. Ah, está bien, está bien. Para que no me altere nada, ¿no? Está bien, está bien, es correcto. Yo me refiero, tu predicción es bien, es puntual. Bueno, vamos a tocarlo. Por ejemplo, si hay una modificación en los ingresos, en la recaudación, esa modificación tiene que estar en el 5. Así es. Y tiene que ser hecha en finanzas. Claro, tiene que ser. Tiene que ser en finanzas para que lleguen. Si hay una reclasificación en las cuentas por cobrar, eso tiene que ingresarse en la 6. Así se está haciendo. Perfecto, perfecto. Y si hay otra reclasificación que involucre los costos ya de otro tipo de transacciones, eso va en la 32. Ya. O sea, es el movimiento entre la clase 6. Ok, así. Eso va en la 32. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Esto es una vez a las 500, pero de todas maneras hay que tenerlo claro, ¿no? Un segundo, por favor. Seguimos. Seguimos. Entonces, vamos a, ahora sí, dicho estas declaraciones, vamos a trabajar los reportes que tienen más demanda y los que tienen menos demanda y ver los aspectos relacionados con la conciliación de su contabilidad regulatoria para cerrar esta jornada. Presten atención. ¿Qué cosa está pidiendo normalmente la señora Rota? O la SONAS en este caso. A nivel de ingresos, está pidiendo fundamentalmente el detalle de clientes y el detalle de ingresos. Y eso es donde lo sacan. En reportes, reportes regulatorios, información complementaria. Ahí tenemos detalle de ingreso mensual y detalle de cliente mensual. ¿Correcto? Yo, por ejemplo, voy a colocarme en el 2020, porque está pidiendo la 2020. Vamos a... ¿No? Por ejemplo... Detalle de ingreso mensual. Lo generamos. Y ahí lo tenemos. ¿No? El detalle de ingreso mensual. Eso es lo que está pidiendo. Otra información que nos está pidiendo... Es el detalle de clientes. Ahí mismo lo tenemos. ¿No? De clientes. Ahí tenemos la información de clientes. Lo tienen en pantalla. O sea, solamente generarlo... Y el sistema nos presenta. Otra información que nos está pidiendo es... El facturado de sus cobrados. Decreto de urgencia 32. Este reporte tiene sus particularidades. Por ejemplo, miren. Yo lo voy a generar desde enero. Enero. Lo voy a dar a aceptar. Y vamos a ver el resultado. Gracias. 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 Let's go. Gracias. Dime. Vamos a esperar que termine la generación, por favor, un segundo. Dime. Un segundo, por favor. Vamos a ver que está pasando. Que termine generar. Gracias. 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 A ver. Un segundo, por favor. Parece que está lenta la red. vamos a ver listo, ahora si entonces la particularidad de este reporte, muchos se confunden lo sacan a junio y piensan que va a salir el reporte de de enero a junio, no si quieren generar ese reporte, tienen que por ejemplo retrotraerse de enero, yo lo saco de enero, el sistema va a sacar enero, febrero, marzo, abril, mayo junio y julio siete meses ese reporte que nos saca nos saca un contraste de la facturación versus la cobranza, acá vemos claro que en enero y febrero los porcentajes se mantienen en relación a la regulación y la cobranza y hay una caída en el mes de marzo y la caída permanece constante en el mes de abril y en mayo empieza la recuperación y en junio ya se está estabilizando entonces este es un reporte que lo piden mucho la SUNAS para ver básicamente la razón que hay entre la cobranza y la facturación para ciertos rubros que son los rubros principales no los colaterales como ustedes pueden ver acá entonces con esto van viendo se puede ir evaluando básicamente si la empresa está recuperándose desde el punto de vista de la liquidez entonces eso es bueno tenerlo en cuenta no es clarísimo este reporte empiezan recaudando un millón seiscientos un millón ocho mil en febrero y caen el setecientos mil en marzo ochocientos mil en abril y recién empieza la recuperación en mayo entonces este tema es un tema importante a generarlo vuelvo a repetir cuando ustedes generen este reporte cuando ustedes generen este reporte si lo generan en febrero va a salir de febrero a agosto si lo generan en enero va a salir de enero a julio esta es la forma en la cual trabajo el otro reporte de ingresos importante que saca el sistema es el reporte 036 formato 2A facturación y recaudación ese si lo generamos normal acumulado al mes de junio le damos a aceptar y siempre y cuando esté bien hecha la configuración en este caso lo que falta ingresar son las notas de crédito de acuerdo a lo que he coordinado con con José la setecientos nueve que él la va a actualizar entonces este reporte me saca ya el análisis completo del año de cómo está yendo la saco la cobranza entonces vamos a esperar un minuto para que lo genere porque lo del año ¿Por favor? ¿Por favor? Gracias. 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 Estamos en marzo. Poco, una consulta, ¿se emite esto a nivel de sede y localidades, no? No consolidado. No, estos reportes que estoy mostrando todos los puedes sacar también de consolidado. Ok, gracias. 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 Listo. Aquí tenemos el informe completo de la cobranza y la facturación de acuerdo al formato del decreto de urgencia, ¿no? Donde están los servicios de agua, alcantarillado, carbofijo, BMAs, etcétera, ¿no? Está todo básicamente mapeado y todo sale directamente de la contabilidad, es decir, son cifras irrefutables, ¿no? Las tienen ahí automáticamente. Como dijo Yolanda, que es bueno precisar, esto lo pueden sacar por localidad y también consolidados, sin problemas. Ahora, vayamos con los reportes vinculados a costos, que están insistiendo mucho. El primer reporte es un costo mensualizado, ¿correcto? Y ese reporte sale en el registro de costos. Ahí lo estamos viendo, registro de costos. Selecciona la opción acumulado mensual y lo coloca, por ejemplo, de enero a junio. Le dan a aceptar. No, va a procesar. Listo. Muy bien. Y aquí tenemos la información que nos pide la SUNAS, ¿no? Nos pide una información donde está el costo, donde está la cuenta, donde está la clase 9, donde está el proceso, el subtipo. Y está, básicamente, el tema relacionado con, con este, con este, con el costo mensualizado. Ahora, a veces la SUNAS nos pide información adicional a los formatos ya establecidos. Por ejemplo, en este formato, hemos dado cuenta que solicita la clase 9 a 2 dígitos y la clase 9 a 3 dígitos. Y es así, no nos compliquemos la vida. El sistema tiene una herramienta que permite pasar cualquier reporte a Excel. Ya todos la conocen. ¿No? Es la herramienta. Listo. Entonces, tenemos el reporte en Excel. Ahí lo tenemos. Entonces, lo que habría que hacer solamente es esto, ¿no? Bueno, voy a habilitar la edición. Insertamos dos columnas. Correcto. Y aquí aplicamos, de repente, una función simple del Excel, ¿no? Voy a extraer de la clase 9, del primer dígito 2, dos caracteres. Listo. Vamos a ver. Extrae. De nuevo, vamos a ver. Igual. Extrae. Extrae. De la clase 9, desde la posición 1, dos caracteres. A ver. Vamos a ponerlo esto como texto. Vamos a ponerlo como texto. A ver. Lo ponemos como texto. Y hacemos extrae. De la clase 9. Primera posición. Dos caracteres. A ver qué dice. Ah, perdón, es coma, disculpen. Es coma. Ya está. Hemos extraído la cuenta 95. La cuenta digital. Acá la ponemos extrae. Desde la clase 9, coma, primera posición coma 3, 951. Y eso lo replicamos al resto del reporte. Y ahora lo tendríamos armado como básicamente ellos nos piden, ¿no? Con la clase 9 a dos dígitos y la clase 9 a tres dígitos. Pues, básicamente, si la Asunas quiere alguna adición que de repente inicialmente no estuviera contemplada o fuera redundante para nosotros, pues, simplemente lo pasan a Excel y lo pueden acomodar por medio de fórmulas y prácticamente eso no demora nada. Pero ahí tienen el reporte que solicita el regulador. No sé si tienen alguna pregunta con este tema de costos. ¿Alguna pregunta? No, Coco. Este, de ese reporte lo adicionalmente preparamos es que pide también el detalle de la cuenta analítica de costos, que es lo que lo vinculamos con plan de cuentas y nos sale. O sea, hay varias formas, como te digo, de trabajar. Por ahí, básicamente, está todo. Porque aquí está el centro de costos. Aquí está la clase 6. Aquí está la clase 9. La clase 9 a dos y a tres dígitos. El proceso, el subtipo. Y aquí está el detalle de todos los costos mensualizados. Y toda la información del registro de costos mensuales está ahí disponible para que ustedes lo puedan utilizar. Otro tema que también está pidiendo mucho la SONAS es los costos analizados comparativos. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos a analizar dos datos que son importantes. Préstenme atención, por favor. El primero. Nos remitimos a reportes regulatorios. Nos remitimos a costos y gastos. Perdón, a costos y gastos. ¿Correcto? Y nos remitimos a la opción que se llama costos analizados. Aquí la tenemos. Pero antes de todo, voy a colocarme en el 31 de diciembre del 2019. ¿Correcto? Entonces, lo tenemos ahí en costos analizados. Lo que hacemos es básicamente colocarlos en diciembre del último año. Nos vamos a reportes regulatorios. Nos vamos a costos y gastos. ¿Correcto? En costos y gastos nos vamos a la opción que se llama costos analizados. Y vamos a analizar con detalle esa función. Le ponemos desde el 2015 hasta el 2019. No interesa que pongan enero y diciembre porque el sistema, al detectar que es costo analizado, va a jalar toda la contabilidad del año. O sea, por default. Entonces, luego el sistema nos va a hacer una pregunta. ¿Ese es costo de saneamiento o costo total? Recuerden que el costo de saneamiento es todos los costos menos la 93 y la 94. Es decir, menos los colaterales. ¿Correcto? Y menos, obviamente, la 97 que es gasto financiero. Entonces, elimina todo. Entonces, en este caso, si queremos a costo total, es decir, incluye todo, le ponemos no. Y listo. Gracias. 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 Luego nos va a preguntar si es reporte detallado o consolidado. Primero vamos a ver el detallado. Le damos sí. El sistema lo genera. Correcto. Pero las UNAs no lo quieren, esta estructura, sino lo quieren formato tabla. Entonces, muchos me preguntaban, ¿y cómo yo hago para pasar un reporte del Avalon a formato tabla en Excel? Muy bien. Le doy clic a mi digest. Acá, en la última opción de almacenamiento, dice guardar como TXT, CSV, XL5. Le doy clic ahí. Le coloco el nombre que quiera. En este caso, anualizado, le voy a poner. Y en el tipo, le coloco XL5. ¿Qué es XL5? Es un formato de Excel plano. Todo como una tabla. Le damos guardar. Dejamos que el sistema trabaje. Ya lo generó. Y lo visualizo en mi hoja de cálculo. Ahí tenemos la visualización en mi hoja de cálculo. Entonces, habilitamos la edición. Correcto. Y listo. Lo único que hacemos es darle formato. Eliminamos acá. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá tenemos el costo. El centro de la denominación. La cuenta. La denominación. El año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. El total no nos sirve para esos efectos. Le damos eliminar. Y ahí tenemos. Información como nos pide la SUNAS. Ahí tenemos todo el informe anualizado. Ahora, este informe anualizado nos sirve para detectar algunas cosas. Presten atención acá. Esto lo dejo como tarea para que lo revisen. Y luego lo coordinamos con Víctor cómo lo solucionamos. Por ejemplo, desde el año 2015 hasta 2019 se ha movido este centro de costos. Y aparentemente lo han eliminado. Pero se ha movido en estas cuentas. Entonces sería bueno analizar a qué se refiere ese centro de costos. ¿De qué se trata? Imagino que debe ser un centro de costos antiguos. Ahí dice que tiene movimiento en el 2015, el 2016. El 17 para adelante ya no lo han tocado. Entonces es bueno revisar en información histórica qué cosa está pasando. No sé si tienen algún dato con respecto al centro de costos a la mano. Pero aparentemente el centro de costos lo han eliminado. Y ha tenido transacciones en los años 2015 y 2016. Aquí está. Entonces eso me sirve básicamente para ir analizando qué ha pasado en ese año. No sé si estamos claros con este reporte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Para continuar con el otro. ¿Alguna pregunta? Un poco. Como también ese tema lo pide por sede y localidades. Podríamos conservar el tema de la localidad para un tema de identificación. Porque en ese contexto no los pide a nosotros. Ese es uno. Pero para hacer eso yo lo generaría en cada localidad. Y adquiere el código para que no se confunda. Porque pasa también de que a veces utilizamos los centros de costos de ICA en Parcona, los AQIJES. Entonces, cuando tengo el tema, tengo la oportunidad de costear, yo hago los ajustes y limpio los centros de costos que no corresponden ahí. Pero cuando no los hay, realmente hay esa mezcla de que en Parcona están los centros de ICA y en ICA puede estar otros centros de costos que no le corresponden. A ver, vamos a analizar ese caso en un minuto. Pero el principal es este, Yolanda. Mira, hay costos en el 2015. En el 2016 y 2015 tienes ese centro de costos que lo han borrado, lo han eliminado. Y que tiene movimiento. Hay que saber qué cosa es. Sí, voy a revisar eso también para ver de qué año correspondió. Ahí ustedes andan en la máquina de Víctor en amarillo para que ustedes lo chequeen, ¿no? Eso hay que ver. ¿Ya? Entonces, ahora, comentando, siguiendo con el tema, ¿no? Este reporte es un mapa total de costos. ¿Correcto? Y aquí está todo lo que pide Asunas. Está totalmente organizado, está en formato tabla, como ellos lo piden. Lo único que tienen que hacer es darle su cabecera. Nada más y listo. Y se acabó. Está todo. Seguimos viendo más cosas aquí en este tema. Acá hay otro reporte que también lo pide Asunas, pero últimamente no lo está pidiendo mucho, pero de otra manera es importante tenerlo presente. Para eso voy a armar un pequeño directorio acá. Un segundo, por favor. En el disco C de esta máquina, acá dice blanco. Aquí lo voy a mandar, ¿ya? En C blanco. Observen bien la configuración que voy a hacer. Le doy salir, le doy configuración, parámetro del sistema. Ah, bueno, acá ya lo han puesto ustedes, en C validación. Bueno, voy a crear la misma carpeta. Voy a crear la misma carpeta para este disco. Un segundo, por favor. Vamos a ver si lo tienen en este disco. Creo que no lo tienen en el directorio de validación. A ver, a ver. No, no lo tienen. Vamos a crear. Vamos a ver. Ya, validación. Lo voy a crear. Entonces, observemos. De nuevo, vámonos a nuestros reportes. Reportes regulatorios. Costos y gastos. Y nos vamos a la opción que dice, igual, costos anualizados. Saquemos esta vez del 2000, guayito, 2015, 2015, 2019. Correcto. Saquémoslo, dejémoslo que procese. Costo total. Está procesando. No, 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 no. Correcto. Nosotros hemos sacado el reporte detallado. Ahora saquemos el consolidado. El sistema ya lo generó. A ver. Vamos a ver. Parece que no lo generó. Vamos a ver qué puede ser. Configuración, subparámetro del sistema. Validación. Vemos acá. Vemos acá, donde está. Validación. Sería bien. Vamos a ver. Bueno. Vamos a tratar de grabarlo en la raíz. A ver, un segundo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias. 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 Diciembre, en este caso. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Vamos a dejarlo que procese, por favor. Dece o que vamos a apagar o no? Not display. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Ok? Nos pregunta, ¿desea el detalle de anexo 5? Ponemos no. ¿Desea generar resumen ejecutivo? Ponemos sí. ¿La validez del modelo cómo se comprueba desde el punto de vista contable financiero? Pues es simple. Primero podemos hacer una validación en esta matriz, que está todo. Por ejemplo, la 67, 1.564.097, juega con la 401, con la 501, perdón, 1.564.097, y con la 97, 1.564.097. Por lo tanto, el modelo está bien. La 401, ¿con qué juega? Con la 96, 3.627, 3.627, bien. La 301, ¿con lo qué juega? Con la 95. 6.184.300, 6.184.300. Y el resto de operaciones van jugando con la cuenta 90, 91, 92 y 93. Es decir, la sumatoria de todo esto tiene que estar reflejada en el balance. Por lo tanto, como podemos ver acá en los totales, el modelo de MAPICA, de esta sucursal, que en este caso es ICAR, está consistente desde el punto de vista contable. No tiene diferencias a nivel de la clase 6, a nivel de los procesos, ni a nivel de la clase 9. Está totalmente consistente. ¿Correcto? Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, esta es la forma de validar que contablemente esté bien. Ahora, estos saldos de la clase 6 y de la clase 9, si queremos ser más rigurosos en la evaluación, es pertinente, pues lo único que tenemos que hacer es centrar el balance de comprobación y generar el balance de comprobación acumulado a esa fecha, a dos dígitos. ¿No? A dos dígitos. Y eso nos va a permitir tener la información. En este caso el balance ya está cerrado. Tendríamos que reaperturarlo. ¿No? Tendríamos que reaperturarlo. Pero, ¿cómo se llama? Vamos a reaperturar un minuto. ¿No? Vamos a reaperturar un segundo para ver bien el resultado. Vamos a reaperturar un segundo para ver bien el resultado. No, lo vamos a a aparecer. No, lo vamos a ahorrar. Gracias. Gracias. A ver, ahora sí. Vamos a sacar nuestro balance de comprobación. A dos dígitos. Como le decía, si quieren ser más rigurosos en la validación, aparte del cuadro resumen que acabamos de ver se pueden remitir al balance de comprobación al balance de comprobación listo ahí lo tenemos nos vamos a la clase 9 y esas son las cifras que deberían estar ahí están los 10 millones por ejemplo en la 90 las cifras que hay en el cuadro que acabamos de ver son las mismas cifras que están en el balance es una conciliación de carácter financiero es decir que las cuentas están afectadas bien y no hay ninguna distorsión en los procesos regulatorios la siguiente validación que utiliza la SUNAS es esta en el mismo costos y gastos tenemos un reporte que se llama hoja de validación esto lo hacen por año de enero a diciembre están colocadas todas las reglas también o el 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 Vamos a generar esta hoja de validación y vamos a ir viendo qué cosa está pasando acá. En el caso del 2019. El mismo análisis lo tendría que hacer para el 2018, 2017, 2016 y también ir analizando cómo se va comportando el semestre, el semestre del 2020. Vamos a generar. Gracias. 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 Los gastos. Está tratando de... Lo va a clasificar de acuerdo a los criterios establecidos por el regulador. Entonces, de un minuto más, minuto y medio más, ya debe estar concluido. Ahí está. Ya, primer error. Vamos a analizar esto, señores. A ver. Este error lo he visto en la mañana en Puerto Maldonado también. Esta cuenta 704-106-201 la tienes que sacar de la divisionaria 704-106, José, Yolanda. Porque para la SUNAS el interés sin mora no es un cargo fijo. Esto lo tendrías que reclasificar. ¿Correcto? Por lo tanto, el monto real de cargo fijo es 1.666.581.40. ¿Qué pasa? Acá tienes... Vamos a pasar un Excel para ahí hacer todas las anotaciones y explicar todas las observaciones. Listo. Vamos a ampliarlo. Ya, a ver. Vamos a ampliarlo un poquitín. Un poquito más. Esto de acá, esto de acá que lo voy a poner en rojo, reclasificación. No es cargo fijo. Por lo tanto, eso no tiene que estar en la 704-106. No sé si la tienen en la 703. Ya se ha cambiado esa cuenta ahora. Ya se cambió ya. Entonces, en el 2019, no sé si van a sacar una copia de seguridad o algo. Tienes que reclasificarlo porque ya te va a pedir retroactivo todo el análisis. La tendencia tendría que hacer asientos contables en el 2019 a diciembre acumulados para hacer el arreglo. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿qué otro problema hay? Este. Amarillo y acá. Amarillo y acá. Según las UNAS, estos gastos deben ser equilibrados. O sea, el cargo fijo que están cobrando ustedes es para cubrir todos los gastos de facturación y cobranza, catástrofe comercial y comercialización. ¿Correcto? Deberían estar equilibrados. Aquí tenemos una diferencia de cuánto. Tenemos una diferencia de el ingreso es esto. No, perdón. El ingreso no es esto. El ingreso es esto menos el egreso es esto. Tenemos una diferencia de 600.000 soles. La SUNAS te lo va a observar y te va a decir por qué esa diferencia. No es demasiado. Unas explicaciones que yo le he encontrado esas diferencias a este nivel es que algunas fichas de otras las han cargado relacionadas con micromedición y catástrofe. Las han cargado como gasto operativo. Y eso es, eso justificaría la diferencia, ¿no? Pero yo desconozco el detalle de la contabilidad en matriz. Pero sí he encontrado esos casos, ¿no? Bastantes. Mejor dicho en las empresas del RAC sobre todo. En todo el rubro de lo que es catástrofe y micromedición han hecho proyectos o fichas con anotas. Y han ingresado como gasto operativo, no como un proyecto de inversión. Lo cual tampoco está mal, ¿no? Pero de todas maneras eso justifica el incremento del gasto y la diferencia que hay entre esos rubros. No sé si hasta ahí estoy siendo claro. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? De repente te ha considerado lo que es la compra de medidores. Puede ser. Vamos a verlo unos minutos. Vamos a seguir analizando. Ahora, tenemos ingresos. Tenemos ingresos por colaterales regulados un millón cuatrocientos. Y acá hay otro error. A ver, vamos a ver. Un segundo. Ingresos. Ingresos por colaterales regulados. Tenemos cuánto? Un millón cuatrocientos. Un millón trescientos noventa y nueve. Y costos. Un millón treinta y cinco. ¿La diferencia cuánto es a favor? ¿Esto cómo se entendería? Se entiende de dos cosas, ¿no? Hay dos perspectivas. O eres bastante eficiente a la hora de realizar la tarea. Por lo tanto, tus costos son muy bajos. O estás cobrando más. O tu tarifa es muy alta. Traten de que no haya mucha diferencia entre esos dos rubros, ¿no? Que estén básicamente equilibrados. En todo caso, una recomendación. Dependiendo de cómo se dé la situación también a la hora de hacer la afectación. En una situación en la cual, este. ¿Cómo lo podría expresar de una manera? O sea, en una situación normal, el costo debería ser mayor al ingreso, ¿no? Con lo cual, ustedes podrían pedir un reajuste tarifario. Pero si ustedes optimizan bien sus costos y el costo es menor, no hay ningún problema. Pero traten de que la diferencia de ingreso en los agresos no sea tan alta, ¿no? Que estén medianamente equilibrados. Sigamos. Los colaterales no regulados, a ver qué tenemos. Acá en los regulados tenemos, ¿cuánto de gasto? Tenemos 244.000 soles. Un segundo, voy a regresar. A ver. A ver, en colaterales no regulados. ¿Estamos teniendo cuántos ingresos? Estamos teniendo 244.000. Vamos a analizarlo. Disculpen, el Excel no lo puedo manipular bien por el remoto, lo que te voy a tratar de cambiarlo para hacerlo mejor por la... A ver... Vamos a hacer un poquito de espacio para que no se los boxeros corran la hoja. Acá... El colaterales no regulados tienes, has cobrado 244.000. Y no tienes costos. Eso no te lo van a aceptar. No te lo van a aceptar. No te lo van a aceptar. por ejemplo a ver instalación de medidores tancada de agua, análisis laboratorio es imposible que estos 244 mil de ingresos o de facturación no tengan generado ningún gasto ahí hay un problema hay un problema de afectación en el año 2019 entonces este tema hay que analizarlo este análisis de laboratorio Evapica tiene un laboratorio interno dentro de la empresa son gastos de ahí tenemos un gran problema de naturaleza Coco hemos observado que en nuestro en la tabla de grupos y subgrupos a las asignaciones contables en algunos casos están mal, se han quedado con asignación contable errónea los muchachos de logística han trabajado en su grupo y su grupo y ellos también han cometido sus errores en insertar ítems que no corresponden y con ende se desnaturaliza más entonces en la planta de servicios hemos recuperado algo en el camino de este ejercicio se ha cambiado la cuenta contable en la parte de bienes nos está costando porque nos ha evaluado bien todo pero hay distorsión en naturaleza de gasto puede ser que ahí haya un tema de esos con la ayuda que nos diste de que nos generabas el centro de costo en los reportes analíticos hemos limpiado algo pero no todo bueno entonces ahí ahí se están generando esos errores o sea eso tiene que no sé cómo habrán cómo habrán conversado con normas si lo van a dejar así o no pero entre comillas esto sería una anomalía y si vemos otra anomalía por ejemplo acá tú tienes BMA 660 mil soles y tienes en costos de BMA 236 soles eso tampoco es aceptable porque me imagino que para BMA también hay laboratorio si en el tema de BMA tenemos el sustento como te comenté de la parte comercial en donde ellos han asumido seguramente esta es una parte si ha pasado en algún fondo fijo pienso por el importe tú me dijiste tú me dijiste que Otasa había había asumido ese tema ¿no es cierto? pero voy a actualizar esa información para hasta cuándo para de todas maneras ir controlando aquí lo ideal lo ideal es que saques este reporte mensual lo ideal lo que yo les recomiendo José y Yolanda es que ustedes cierran su balance y saquen este reporte y analicen inmediatamente cómo están yendo los postos y corrijan en ese momento porque si no lo van a hacer a final de año al semestre va a ser recontra complicado va a ser recontra complicado ahí siempre mis conversaciones con José Cajo es el tema de que a mí me han dado esa tarea pero no tengo la oportunidad para hacerlo y se nos está acumulando yo veo que hay bastante por revisar y ajustar pero la realidad Coco es que se cierra y se cierra lo único que yo ajusto es la 6, 7, 9, 7 porque ya no tengo más oportunidad ahí los tiempos nos están ganando a ver estoy sacando este de 2019 ahí están viendo las observaciones o sea hay detalles que hay que revisarlos viendo ahora vamos a hacer algo más real dame un minuto 31 de marzo del 2020 vamos a sacar la hoja de validación la hoja de validación de enero a marzo vamos a sacar dinero más vamos a ver cómo nos va tuve una revisión en la parte de la 6, 8 también que estaba involucrado en los ciertos conceptos regulatorios pero eso ya no lo llegué a tocar ya tendría que volver a revisar tengo las notas del cierre en los en los que tuve pude tener alcance de corregir a través del comprobante 32 pero nos faltó más más para revisar a ver un segundo vamos a verlo vamos a verlo Vamos a ver cómo se mueve el reporte. Como te digo, esos temas tienen que ser duros mensualmente porque si no se le va a ir el tema. Nosotros estamos tratando de automatizar más todavía las consistencias de costo. Pero de todas maneras hay que ir viendo qué está pasando. Porque el problema se da en las áreas que afectan tipo planillas, tipo logística, tipo caja chica, en el mismo patrimonio. Entonces hay que tomar los correctivos en esas áreas para que la contabilidad no se le acumule todo. Entonces eso sería bueno tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo se está comportando el modelo aéreo en el 2020. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a ver. A ver Miramos En cargo fijo Está casi perfecto Diría yo En regulados Tienes una diferencia del 50% Aquí Tienes mucho más ingresos que costos No Y en No regulados, bueno, no regulados En 2020 no hay Y en BMA tienes solamente ingresos por 200 mil soles Y no tienes gastos, también es el mismo caso Porque usted se está pagando todo, ¿no Yolanda? Sí Y justo actualizaría más bien Hasta qué oportunidad De apoyo, básicamente Lo voy a tener documentado más bien Tengo el correo, sí Respecto del cierre Pero mira, acá Acá hay algo que me llama la atención No, mira Acá hay algo que me llama la atención A nivel de cargo fijo Y de gasto de cargo fijo Está perfecto Ahí no hay nada Prácticamente no habría nada que tocar Pero en colateral Pero en colateral esto está cobrando 285 mil a marzo Está cobrando 285 mil Y este, ¿cómo se llama? Y estás, este, gastando solamente 167, casi 120 mil soles de menos Bueno, en el tema de gastos Sí tiene que ver el tema de COVID Pero habría que ver esos ingresos Porque No, 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 no Los ingresos están altos Los gastos están bajos Más bien Sí Debería ser al revés, ¿no? O sea, deberían ser los gastos más altos Que los ingresos Porque Este es el periodo Bueno, en marzo se inicia la pandemia ¿No? Todavía Todavía no El efecto se debe ver en abril En abril, mayo Se debe ver Marzo, marzo En abril, mayo Se debe ver, ¿no? Esto es de enero a marzo Pero mira De enero a marzo Que todavía no supone La pandemia es básicamente A fin de mes, ¿no es cierto? A fin de marzo Claro Marzo, marzo 16 Ya, entonces Este, quincena de marzo Pero mira Lo que es raro Es que tú tienes prácticamente 120 mil soles más de ingresos Con respecto al costo En otras palabras Estás siendo bastante eficiente Yo lo tomo Tomándolo por el lado bueno Es que eres bien eficiente En la asignación de recursos Para cubrir con las actividades De colaterales Viéndolo De un punto de vista Proactivo para la empresa Viéndolo de otro punto de vista Estás cobrando mucho Depende con cuál Pero De todas maneras Te pongo en autos Para que Más o menos analicen Por qué se dan estas cosas ¿No? Por qué se dan estas cosas Ahora Si están Si están siendo eficientes A la hora de asignar los recursos Fabuloso Fabuloso Porque están Están rentabilizando a la empresa ¿No? Eso es una diferencia importante ¿No? 120 y tantos mil soles Bueno Más o menos Más o menos Más o menos Los gastos del fondo De la fuente de financiamiento Los formatos de gastos Vamos a revisarlo Les hemos hecho algunas mejoras Porque la ZUNAS No consideró en su Modelo inicial Los gastos de personal Y que al final de cuentas Se han tenido que reportar Entonces le hemos hecho Algunas mejoras Para que ustedes puedan ir evaluando ¿No? O sea Personal de reemplazo Por el COVID No sé si tendrán esos datos No sé si me podrán Informar de eso No Tendría No Hay que recabar información No sé también Yo les pediría Para la siguiente sesión Este Tener el siguiente Los siguientes datos A la mano Para contrastar Los reportes ¿No? El primero De todo el personal De Mapica Unos tres O cuatro O cinco Trabajadores Que hayan entrado Por reemplazo Por el tema de COVID O que hayan sido contratados Por ejemplo En la parte médica Por el tema de la pandemia Y las nuevas disposiciones Relacionadas Con las buenas Las buenas prácticas Para el trabajo En esta época de emergencia No sé si tienen Ese caso Ahí ustedes Estoy fraco No sé si tienen ¿No? Otras empresas Se han contratado médicos Enfermeras Si hay médicos Enfermeras También Y ahí ellos han entrado Por este tema ¿No es cierto? Por el tema De la pandemia O sea Por básicamente Por una buena Para dar un bienestar Sanitario a los trabajadores ¿No es cierto? Ellos deberían haber entrado Por ejemplo En marzo Marzo, abril Me imagino O me equivoco El doctor ingresado En el mes de marzo No sé Ya, ya ves Esos datos Necesito José Para el siguiente taller Que vamos a trabajar contigo Con planillas Y logística Que es para obtener La diferenciación De los gastos COVID Y todo ese tipo de cosas En los reportes Que pide la persona Necesito esos datos Para configurar En línea El sistema Explicarles ¿Cómo configurarlo Y generamos los reportes Y tú lo valías? Ya Voy a pedir El dato personal O sea El dato Es el que se dice El siguiente Primero Que personal Que entró A partir de la pandemia Pero personal Que ha entrado Por reemplazo De funcionarios Que hayan fallecido Dios no quiera O que hayan ido De licencia Por tema De ser Persona de riesgo ¿No? O sea Ya que entraba En reemplazo O personal Nuevo En cargos Que se han creado Como motivos De la pandemia O sea Médicos Envermedades Etcétera Esos datos Se necesitan Esos datos Se necesitan Ya Ya Y De repente Unas Unas Cinco Seis Ocho O diez Órdenes De compra Que han sido Pagadas Con fuente De financiamiento Números No más Con eso Lo revisamos Hacemos un ejercicio Una simulación Y ya queda Básicamente Cómo tendrían Ustedes Que corregir O ir optimizando Y lo que tendrían Que hacer De hoy en adelante Para equivocarse Para que ya saquen Todo automático No tengan Que estar haciendo Manual Nada Esa sería La idea Un poco Una consulta Correcto ¿Con qué herramienta Podría Por decir Este Analizar La cuenta Analítica Si me ocurre De medición De micromedición ¿No? O este La cuenta analítica De facturación Y cobranza ¿Hay algún Con qué herramienta Podría Básicamente Revisar La naturaleza Gasto De naturaleza De la cuenta Analítica De facturación Y cobranzas Por ejemplo De cargo Fijo Muy buena pregunta Esto lo haces acá Reportes Reportes Regulatorios Costos Y gastos Anexo 5 Acumulado Por ejemplo De enero a marzo Correcto Marcas acá Y le dice Resumen Ya El resumen Lo puedes sacar A dos O tres dígitos Como tú quieras A tres dígitos Correcto Le das a aceptar Déjalo que procese Un minuto Listo Ahora te va a preguntar El sistema Si quieres Un reporte O una hoja Para la validación Pon no Para que te salga La hoja de validación Ahí está La hoja de validación Un segundo Por favor La hoja de validación La voy a pasar Excel Y ahí filtras Y haces lo que quieres Gracias La voy a pasar Excel Ahí la tienes En Excel Ahí tienes Lo que necesitas No sea tu Clase 6 Tu naturaleza Tu clase 9 Y tu centro De costos Perdón Y tu clase Esta es tu clase 9 Este es tu centro De costos Y esta es tu clase 6 Yo lo que hago En este caso Es agarro Y me elimino Las filas Elimino las filas Correcto Aplico un filtro A todo el documento Aplico datos Aplico filtro Y aquí hago el trabajo ¿No? Quiero ver todo Lo que se ha gastado En la 962 En la 962 Un clic Ahí está ¿Y en qué centro de costos? Ahí puedes evaluar Todito Todito ¿Estamos claros? Hola ¿Está claro? Sí 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 Eso Y cuando veo La glosa del analítico De la cuenta Que me llama la atención Me está ayudando A corregir Si no Tiempos Nada más Tiempos Por ejemplo Si este aporte Es un A Te apareciera En una cuenta 95 Que gasto de personal Estaría mal Porque el aporte Es un A ¿Dónde va? Este es un ejemplo ¿No? Por ejemplo Si este aporte Es un A Te apareciera Acá con una cuenta 95 Estaría mal Porque el aporte Es un A No juega Con gasto administrativo Sino juega Con gasto de ventas Entonces Esto te permite Analizar todo Revisar todo Revisar todo ¿No? Bueno Con esto Terminamos Este segundo Este tercero Ya creo Tercero Este Tercero La charla Espero que Que revisen Las configuraciones Ya les he anotado Las observaciones Como lo voy a repetir Todo lo trabajo En la red Como si estuviera Con ustedes A Yenica La tecnología Nos permite hacer esto Este Cualquier duda Pues estamos atentos A sus preguntas Y la siguiente La siguiente charla Vamos a tratar de programarla Para el jueves O viernes de esta semana Correcto Y que como se llama Vuelvo a repetir Requiero Los datos De los trabajadores Que han entrado En la pandemia Y que requiero También Este Como se llama Unas 10 órdenes De compra Que hayan sido pagadas Con fuente de financiamiento Para evaluar El comportamiento De los reportes De Este Los formatos Relacionados Con los gastos ¿No? Eh Nada más Entonces La otra charla Estarían citados El área de finanzas El área de planillas El área de logística Y el área de contacto Para trabajar en conjunto Ese tema ¿Correcto? Correcto Y con eso Ya afinaríamos Por completo Todo lo que es Decreto de urgencia No tendríamos nada pendiente ¿Para cuándo La nueva reunión? Eh Déjame revisar la agenda Estoy planteando Puede ser jueves Viernes Pues eso ya Yo les confirmo Ahora le mando un correo Ya Ya Listo Más bien Buenas tardes Gracias por todo Gusto saludarlos Gracias 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 Coco Falta el break El video Se lo estoy remitiendo Por El video Se lo estoy remitiendo Por correo electrónico Ay Ay Hermana Cuídate Chao Cuídate hermanita Un abrazo Un abrazo